Santa Catalina de Alejandría nació en Egipto hacia el año 290, fue hija del rey Costo y desde muy pequeña se destacó por su inteligencia. Su conversión al cristianismo empezó con un sueño en el que se le apareció Jesús, tras el cual empezó a interesarse en la doctrina cristiana. En el año 310 el emperador romano Magencio visitó Alejandría, ciudad donde vive a la santa, para presidir las ceremonias dedicadas a los dioses. Pesadas las festividades, el emperador ordenó que se ofrecieran sacrificios según la costumbre. Cuando le tocó el turno de presentar su ofrenda, Catalina se negó a hacerlo, y en vez de reverenciar a los dioses, se santiguó delante del emperador. Este enfurecido la mandó a llamar, y una vez fue llevado a su presencia, Magencio cuestionó su conducta. Tal fue la contundencia de las palabras de la santa, que el emperador quedó impresionado por su sabiduría y belleza. Entonces, mandó a llamar a un grupo de sabios para que debatan con ella. Magencio le propuso ser una de las doncellas acompañantes de la emperatriz. La santa rechazó la oferta por lo que sería azotada y luego encerrada en un calabozo sin alimento. Porfirio, uno de los generales de Magencio, fue a llevarle alimento y consuelo. Ellos fueron testigos de la aparición de unos ángeles que acompañaban y curaban las heridas de Catalina. El emperador tomó lo sucedido como la mayor de las afrendas y mandó a torturar a Catalina. Un grupo de soldados construyó un artefacto que tenía una rueda con clavos y cuchillos. Cuando sujetaron a Catalina, ella oró al señor y el mecanismo saltó en pedazos. Entonces, para asegurar que la santa muriera, se preparó la decapitación. El golpe de la espada del verdugo cercenó su cabeza en el acto. Cuenta la tradición que los restos de Catalina no llegaron a ser profanados, porque unos ángeles se los llevaron al monte Sinaí. Dos siglos más tarde, el emperador Justiniano, quien era cristiano, erigió en el lugar el monasterio de Santa Catalina, en honor a la joven Martín, considerado uno de los más antiguos del mundo.